¿Qué es la arquitectura? Si la arquitectura realmente está resolviendo un problema funcional, la traducción que damos a través de la estructura que tenemos tiene un reflejo siempre geométrico. Entonces, realmente no es una persecución por una geometría particular per se, sino es finalmente como el resultado del proceso diseño que establecemos, que sale una geometría donde sí me interesa que haya innovación en el proceso de la estructura y de los materiales. Si la modernidad fue esta conciencia de reproducción en serie que te lleva por fuerza a hacer estructuras moduladas, prefabricadas, paralelas. En ese sentido es interesante que cuando empiezas a diseñar algo más contemporáneo y con mucho más posibilidades, te das cuenta que llegas a geometrías que se vuelven a geometrías mucho más libres, que se empiezan a aproximar a la naturaleza. Y así es como el trabajo de Fried de alguna manera ha ido evolucionando en los últimos años. Siempre nos ha interesado mucho, fascinado, la frontera como una región compleja de contrastes, donde se requiere, estamos convencidos no solamente de recursos, de tecnología, sino también de creatividad para poder imaginar futuros más eficientes en esa región. Y así fue como llegamos a Hyper Border City, que es un planteamiento para ser una ciudad en la frontera, muy cerca del Paso y Juárez. Y la idea es hacer una ciudad sustentable, que de alguna manera se vuelve una ciudad cuya esencia está basada en la idea de que cada parte le va a ofrecer los servicios que requiere la otra parte. El aeropuerto en gran medida está definida por una estructura singular que te permite librar grandes claros. Será la techumbre más grande en construcción en el mundo, es actualmente el aeropuerto más grande en construcción en el mundo. Y es increíble poder pensar que es una infraestructura, que se vuelve una infraestructura con la cual México está invirtiendo hacia el futuro de su competitividad y hacia el futuro de su desarrollo turístico y económico. Ese discurso eterno, conversación eterna entre si realmente las torres son buenas o no para las ciudades, yo creo que el desarrollo tecnológico que tiene la civilización actualmente te permite hacer muchas cosas y en ese sentido la torre naturalmente se incrusta en la materialización de una escala que tiene México. México pasó de ser la catorceava economía del mundo, ahorita es la onceava, está proyectada que vamos a llegar a ser en la operación del aeropuerto, la novena y luego la séptima economía del mundo, probablemente para el 2050. Entonces me interesa mucho también cómo nuestra arquitectura se va a conectar con la evolución económica del desarrollo del país. La torre reforma, creo que la virtud que tiene es que es muy natural la solución. Por un lado estamos en una zona sísmica, entonces reducirle peso encima la hace más eficiente a nivel estructural. La estructura y la identidad de la torre está definida en gran medida por la traducción del programa, es decir, en la primera parte de la torre tenemos el hotel y en las dos terceras partes hacia arriba tenemos oficinas a renta. La más eficiente solución para una oficina a renta es no tener columnas, entonces en ese sentido la estructura está compuesta por un cor central que hace una torre por sí más estable y luego todas las estructuras en el perímetro permiten que finalmente tengas plantas libres de columnas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!